9 cada 10 copywriters habrán abandonado su profesión dentro de 5 años y lo que más gracia me hace es que serán justo los que se ofendan cuando vean este vídeo. Pero si formas parte de ese 10% que está dispuesto a escuchar, puede que te conviertas en uno de los copies posicionados que realmente aguanten a capa y espada, pase lo que pase. El principal motivo por el que no te va bien como copywriter eres tú mismo, eres el responsable y la razón es porque piensas que sabes vender pero realmente no tienes ni idea ni de cómo hacerlo contigo mismo. Lamento decirlo pero es así, como decía un buen amigo no hay buenos y malos videojuegos sino buenos y malos jugadores y mientras que uno es capaz de superar las fases, otro no, algo tiene que pasar. Y es que llevas semanas, meses, años intentando ayudar a otras empresas a generar negocio pero a la hora de verdad te das cuenta de que ni siquiera lo has conseguido contigo mismo, algo falla. Te voy a proponer un consejo muy sencillo a ver si te funciona, cada vez que le propongas una estrategia a un cliente cuéntale que le ayudará a conseguir a corto, medio y largo plazo para que tenga claro el plan. Y cada vez que tomes una decisión sobre tu propuesta, sobre tu empresa, hace exactamente lo mismo, corto, medio o largo plazo, ¿qué vas a conseguir? Si tanto él como tú eres capaz de imaginar el final que os dirigís va a ser mucho más fácil comprometerse. Y si quieres ser más, sígueme porque soy Carmelo Beltrán, director de la Academia Arcade para Copywriters y cada día comparto contigo nuevos y mejores consejos para generar rentabilidad con tu negocio de copywriters.